María Nolara, presidente estatal de Nueva Alianza, precisó que la bancada del partido en el Congreso del Estado promueve una iniciativa para que el acta de nacimiento sea gratuita cuando el documento se requiera para cumplir con trámites educativos. Entonces, imagínate el costo que tenían estar adquiriendo actas de nacimiento, entre otros documentos que les piden las instituciones. Entonces, esto realmente es en respuesta a lo que la ciudadanía nos pidió en este proceso electoral. Fíjate que tendría que entrar como miscelánea dentro de la ley de ingresos que presente el Ejecutivo a revisión del Congreso para este próximo 2019. Ahí tendría que enmarcarse y automáticamente quedar vigente ya dentro de los ingresos propios del Estado. En el tema de que los municipios dejarían de percibir ingresos al expedir el trámite del acta de nacimiento para fines educativos de manera gratuita, el presidente estatal de Nueva Alianza comentó que los ayuntamientos todavía tendrían otras formas de percibir recursos. Los municipios tienen todavía el tema de credial, de catastro, del ramo 28, ramo 33, entre algunos otros fondos a los cuales ellos tienen acceso. Yo creo que nadie estaríamos en contra de ayudar a las familias de Zacatecas a que tengan la posibilidad de no ser tan nuevos o las inscripciones a las escuelas. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.